Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo de un micronutriente esencial que lo consume la planta, las plantas de aguacate también. Y es esencial para también lo que es otro elemento que tiene que tener la planta, que te lo valoran en tus analíticas, obviamente, y es otro elemento esencial. Estamos hablando de los micronutrientes y en este vídeo vamos a hablar sobre el cobre. Ya hemos hablado de todos los nutrientes, podéis entrar en la parte de lista de reproducción y ahí veis el curso, minicurso, que están todos los vídeos sobre los nutrientes y así podéis ver todos los nutrientes que necesita lo que es la planta. Todos estos nutrientes, lo que hemos hablado, son los nutrientes básicos que necesita la planta de aguacate y en general todas las plantas para su correcto desarrollo. Y en este vamos a hablar del cobre. En este vídeo vamos a hablar del cobre. El cobre es un micronutriente, como ya sabemos, bueno, los nuevos que estáis entrando, por eso digo que podéis miraros la lista de reproducción. Ya hemos hablado del nitrógeno, del fósforo, del potasio, que son los elementos primarios. Hablamos del azufre, del magnesio y del calcio, que son elementos secundarios, que los consume la planta en altas cantidades, pero más bajas que los elementos primarios. Y ahora estamos hablando de los micronutrientes que se consumen, son esenciales para las plantas, pero se consumen en pequeñas cantidades. Por eso al igual en una hectárea tú tienes que aplicar un kilo, dos kilos de estos elementos cada vez que tú abones, vamos a ponerle cada tres meses, pero esto es rasgos generales, y el cobre es muy tóxico. Bueno, vamos con las funciones que hace el cobre en las plantas. Participa como coenzima en varios sistemas enzimáticos involucrados en la formación y en la conservación de aminoácidos, así como en la desintoxicación de radicales superóxidos. Es componente de los cloroplastos y participa activamente en la síntesis de clorofila, proteínas y polixinoacidasas. También se le atribuye un papel importante en el desarrollo del color y el sabor de los frutos. Está involucrado en la formación de la pared celular y como otros micronutrientes, en el transporte de electrones y reacciones de óxido reducción. El cobre ayude a formar ligninas en las paredes celulares que proporcionan soporte para mantener las plantas en posición vertical. Es particularmente importante en la formación de polen viable. Muy importante esto también. Lo vuelvo a repetir. Es particularmente importante en la formación de polen viable. O sea que si tenemos plantas muy deficientes en cobre, también nos va a repercutir en lo que es que la planta que cuaje más el polen y en consecuencia que la planta tenga más aguacate, que tu árbol de aguacate tenga más fruta de aguacate, porque el polen no cuaja. Entonces es importante. Todos los nutrientes son importantes. En la formación de semillas y en la resistencia al estrés. O sea, plantas deficientes en cobre también son plantas, esto hay que decirlo, plantas deficientes en cobre, también son más, bueno lo dice aquí, o sea, lo que estoy hablando, son menos resistentes al estrés de todo tipo y también son menos resistentes a las enfermedades. Y a las enfermedades como, o sea, como los hongos. Ya sabemos que el aguacate es muy susceptible al tema de los hongos. Entonces, este producto, ahora vamos a seguir hablando del cobre, porque el cobre lo podemos tener, la planta recubierta de cobre, o sea, sus requerimientos nutricionales, porque el cobre sirve para dos cosas. Uno, como fungicida, bactericida, o sea, para matar hongos y bacterias, o sea, como fitosanitario, como un veneno, pero no es veneno, como un fitosanitario, no es veneno porque está aceptado por la agricultura ecológica, porque es un mineral. Pero, ¿qué pasa? No podemos aplicar, esto se aplica de forma foliar, o sea, por la hoja, de manera sulfatada. ¿Y para qué nos sirve esto? Es que esto para el aguacate es una maravilla. Esto para el aguacate es una maravilla. Ahora vamos a hablar del tema de las aplicaciones foliares. Y nada más, con las aplicaciones foliares, tú ya tienes tu planta recubierta de cobre, tu necesidad de cobre, no tienes que aplicar cobre por la tierra, además el cobre es muy tóxico, y el cobre se requiere en cantidades muy pequeñas, más pequeñas, por ejemplo, que el boro y el zinc, que es otro elemento también bastante importante para el cultivo del aguacate. Entonces, haciendo dos aplicaciones foliares, más con un complemento de un mix que tú apliques, un mix es un mix, como ya he dicho en mis otros vídeos de hablando de ahora, que estamos hablando de los micronutrientes, te viene de forma comercial unos paquetes que son mix, que te vienen, suele venir, pues el nombre comercial que le pongan, no sé qué mix, que te viene boros, zinc, manganeso, magnesio, molibdeno, cobre, y creo que no me deje ninguno. Pues todos estos micronutrientes o microelementos ya te vienen, y hierro, y el hierro también, ya te vienen en este paquete, que tú normalmente lo deberías de aplicar, pues eso, cada tres, cuatro meses deberías de hacer una aplicación de micronutrientes en tu cultivo, en tu cultivo, por hacer un ejemplo, ya sea vía foliar o también vía suelo, como son micronutrientes que se aplican de forma, que no consume mucho la plantación, no lo consumen mucho las plantas, pero son indispensables, entonces pues eso ya te lo pone el paquete, se aplica poco, podemos aplicar el igual dos kilos hectáreas, una cosa así, cada tres, cuatro meses, pero son indispensables, tienes que aplicarlos, y lo mismo de manera foliar, puedes hacer unas pasadas cada tres, cuatro meses, una pasada foliar con microelementos, aparte muchos productos ya te vienen con microelementos también, porque son indispensables, por ejemplo al igual tú compras un potasio, y te viene un potasio, potasa líquida, estos productos líquidos también son más caros, también hay que decirlo, pero te vienen ya con microelementos, por así decirlo, entonces muy importante el tema del cobre, ¿qué más podemos decir del cobre? que es un nutriente esencial para la planta, que el cobre aplicado en grandes cantidades es tóxico, entonces hay que tener un poco de cuidado con el cobre, como dije, haciendo aplicaciones de fugicida, ya tenemos la planta recubierta del cobre, se utilizan aplicaciones foliares para matar hongos y bacterias en la planta, no se puede aplicar muy seguido, ya que causa toxicidad en las plantas, por eso digo, yo recomiendo hacer dos aplicaciones al año, al igual tres, pero dos, vamos a quedarnos con dos, dos aplicaciones al año, dependiendo de lo que te salga en tu análisis, si lo tienes bajo, yo en particular lo tengo bajo, entonces puedo hacer tres aplicaciones al año de momento, sin problema, porque lo tengo bajo, pero si tú tienes unos niveles normales, eso te lo dice tu análisis de hoja, aquí en especial más bien el de hoja, más que el de tierra, en tu análisis de hoja te dice cómo está tu planta, pues de este nutriente, entonces si lo tienes en unas dosis normales, en tu planta, pues puedes hacer dos aplicaciones al año, y es que esto nos previene, ¿qué se utiliza? El cobre se suele utilizar como sulfato de cobre, yo lo que he utilizado siempre es el caldo bordelés, que es el vídeo, ahí lo veis en el paquete de, al principio del vídeo, el paquete blanco que estáis viendo, que visteis, es el caldo bordelés, que es lo que consta es de unos polvos, que son azules, eso es el cobre, y el caldo bordelés lo que es, es cobre con cal, sulfato de cobre con cal, entonces yo siempre, es este producto el que he utilizado, no he utilizado cobre, sulfato de cobre solo, y no puedo decir las proporciones, pero es lo mismo, esto es cobre con cal, ya viene así mezclado, entonces, esto es una maravilla, para el cultivo del aguacate, démonos cuenta que el aguacate es susceptible, para hongos, te elimina lo que es la transnosis, la transnosis, que lo preguntó un suscriptor, se elimina con esto, lepra en el tronco, todos estos hongos, que nos entran por el tronco, que no, por la hoja, por la fruta, bacterias, todo lo que son bacterias, y hongos, y virus, eso lo elimina el cobre, entonces, es muy recomendable hacer, tus dos aplicaciones de cobre al año, claro, fijarse bien, cuando, cuando nos ataca más, por ejemplo, la época que nos ataca más, la transnosis, o algún otro, otro patógeno de esto, que nos ataque, y entonces, pues suele ser más en épocas de lluvia, con humedad, con altas humedades, con estas cosas, entonces, es bueno hacer, pues esa aplicación de cobre, pues, en esa época, también tener en cuenta, que si vamos a recoger la fruta, porque el cobre se queda adherido, se queda un tiempo adherido, en la planta, entonces, si es para vender, tenemos que tener un poco de cuidado, aunque sea un producto ecológico, no podemos llevar la fruta, tampoco manchada, de azul, para vender, o sea, hay que tener un poco de cuidado, al igual, siempre, si hay que dejar un plazo de seguridad, por lo menos de un mes, porque se queda adherido en la planta, y llueve, y todavía se ven las hojas, con puntitos azules, de que ha habido una aplicación, las hojas, o el fruto, de que ha habido una aplicación de cobre, y entonces, nos pueden decir algo, o no, hombre, no es lo recomendable llevar tu fruta con productos químicos, o con productos, aunque esto sea un producto ecológico, pero no se puede, entonces, ya sabemos que en la mayoría de los casos, solo con las aplicaciones foliares, de sulfato de cobre, o caldo bordelés, en las proporciones que te recomienda el fabricante, va a ser suficiente, para ya tener los requerimientos de cobre, necesarios como nutrientes, en tu planta de aguacate, también decir que es antagonista, con el zinc, el hierro y el cobre, o sea que, mucho de uno, con el zinc, el hierro y el cobre, mucho de uno, va a ser que los otros, no se puedan absorber bien, también decir que mucho cobre en el suelo, puede matar, por eso, se recomienda hacer, no busque, y yo lo que recomiendo es eso, es que es muy tóxico el cobre, es muy tóxico, para, por ejemplo, para el tema de, pues ya sabemos que mata bacterias, entonces lo que son, y hongos, entonces, para nuestros microorganismos benéficos del suelo, también los mata, o sea, como las micro risas, hongos benéficos que tengamos en el suelo, entonces, yo no recomiendo hacer aplicaciones de cobre al suelo, porque sé que hay algunos, no hay muchos, pero hay algunos productos, te puede venir cobre líquido, a ver, si tienes una deficiencia muy grande, pues sí, pero, pero es que la deficiencia es eso, haciendo aplicaciones foliares, y que no podemos hacer muchas, no podemos hacer más de dos, tres aplicaciones como mucho al año, porque se crea toxicidad en la planta, entonces, yo lo que recomiendo es, eso, el mix, que te vienen todos los micronutrientes, ahí también te viene un poquito de cobre, y, y hacer, eso, tus dos aplicaciones al año, ya sea con sulfato de cobre, o con caldo bordelés en tu planta, que eso te va a eliminar toda la transnosis, todas, todas estas cosas, estos chancros, esta lepra en el tronco, todas estas cosas, se curan con, o se prevén, más que curar, se previenen, y, y se curan también, con, con eso, sulfatando con sulfato de cobre, o con caldo bordelés, que es cal con cobre, y también decir, para terminar el vídeo, que es muy tóxico, que ya se me está haciendo el vídeo muy largo, es muy tóxico para los cuerpos de agua, y los animales que viven en ello, entonces hay que tener cuidado también, si, si nuestras plantaciones están cerca de, de algún riachuelo, algún río, arroyos, donde, pues hay peces, hay, todas, pues, ranas, lo que haya, es, es tóxico, es muy tóxico para los, los animales que viven en el agua, entonces hay que tener cuidado, hay que cuidar un poco la naturaleza, claro que sí, y, y nada, pues eso, espero que les haya gustado el vídeo, y, estoy muy contento, ya hemos llegado a los mil suscriptores, y, muchas gracias a todos, tengo que hacer un vídeo dándolo las gracias, y, y nada, un saludo, y, y,